Ahora hablemos acerca de tono y semitono aplicados en el diapasón de la guitarra. En el sistema musical occidental, la diferencia entre alturas de dos sonidos se mide por medio de el tono y el semitono, el semitono es también conocido como medio tono. Un tono, digamos un concepto básico, es la distancia mayor entre dos alturas, dos notas, dos sonidos por grados conjuntos. Grados conjuntos son, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, sucesivos, consecutivos. Entonces, un tono en guitarra, para hacerlo fácil, es cuando usted pisa, por ejemplo, me dicen, pise la sexta cuerda en el tercer espacio, por ejemplo, acá. Ahora, toque un tono ascendente. Ascendente es tocar como si viniéramos buscando la boca del instrumento. Entonces, yo simplemente hago esto. Es dejando un espacio de por medio. Esto es un tono ascendente. Ahora me dicen, toque un semitono descendente. Descender es bajar. Entonces, bajar en guitarra es como buscar hacia la cabela, hacia el clavejero. Entonces, si yo estoy en el tercer espacio de la sexta cuerda, y me dicen, toque un tono descendente, pues yo simplemente hago esto. O sea, esto es un tono descendente. Fíjense que aquí hay un espacio. Entonces, cuando usted, en guitarra, toque una cuerda y deje un espacio de por medio, estos son tonos. Cualquiera. Si yo estoy aquí, hago esto. Estos son tonos ascendentes. Ahora, descendentes. Estos son tonos descendentes. Estos son tonos donde sean. Si usted lo hace aquí, estos son tonos. ¿No? Tonos. Semitono o medio tono es no dejar espacio. O sea, el siguiente espacio. Eso es un semitono. Entonces, en guitarra, cuando usted pise una cuerda y toque otro espacio seguido, sucesivo, eso es un semitono. Estos son medios tonos. Estos son medios tonos. Pero esto es un tono. En una escala mayor, por ejemplo, la de Do, aquí vamos a encontrar tonos y semitonos. Esa es una escala diatónica porque consta de tonos y semitonos. Los semitonos están entre el tercero y cuarto grado y entre el séptimo y octavo grado. Es decir, entre la nota Mi y Fa, en este caso, y Si y Do. Esos son medios tonos. Los demás son un tono. Entonces, por ejemplo, de Do a Re hay un tono. De Re a Mi hay un tono. Pero de Mi a Fa hay un semitono. Entre Fa y Sol hay un tono. Entre Sol y La hay un tono. Entre La y Si hay un tono. Pero entre Si y Do hay un semitono. Entonces, fíjense lo que pasa en la guitarra. Una cuerda, cualquier cuerda, pulsada al aire y pisada en el primer espacio. Eso es un semitono o medio tono. Y cualquier cuerda pulsada al aire y pisada en el segundo espacio. Eso es un tono. Entonces, tomando como referencia la afinación de la guitarra, la primera cuerda está afinada con la nota Mi. Entre Mi y Fa, en la escala natural, hay medio tono. Entonces, esto es un semitono. Mi, Fa. La segunda cuerda está afinada con la nota Si. Justamente entre Si y Do también hay medio tono. Entonces, Si y Do. Es decir que las dos primeras cuerdas de la guitarra, pulsadas al aire y pisadas en el primer espacio. Eso es un semitono. Mi, Fa. Si y Do. Ahora miren lo que pasa. Si tocamos la tercera cuerda al aire, está afinada con la nota Sol. Pero si yo toco acá, esto no es La, sino Sol sostenido. Medio tono. ¿Sí? Pero si yo puso acá, eso es un tono. Sol, La. Si toco la cuarta cuerda al aire, Re, Mi. Esto es un tono. Si lo toco aquí, esto es un semitono. Re, Mi, un tono. Ahora si toco la quinta, La, Si, un tono. La sexta es lo mismo que la primera. Entonces, conclusión. En guitarra, usted va a encontrar qué es un tono. De esta forma, dejando espacios de por medio. Estos son tonos donde usted se encuentra. Bueno, descendente. Ascendente, donde usted esté. Ahora, semitono es no dejando espacio de por medio. Entonces, por ejemplo, miren. Miren, hago, pues, movimiento cromático, ¿no? Es decir, sucesivo. Semitono, en guitarra, es no dejando espacios de por medio. Estos son medios tonos. Estos son medios tonos. Descendentes o ascendentes. Y estos son tonos. Tonos. Tonos descendentes. Tonos. Semitonos. ¡Gracias!